La noche es la noche de tu día, todos los que no dan el vida, en esta fe es la natal. La noche es la noche de tu día, todos los que no dan el vida, en esta fe es la natal. La noche es la natal, todos los que no dan el vida, en esta fe es la natal. La noche es la natal.